Hoy nos visita Federico Imás. Vamos a charlar un poco de su actividad política, de la conformación, el grupo de gente que lo acompaña en esta aventura que ha emprendido de crear un nuevo movimiento político en la Madrid, una tercera posición, digamos. Y después, cuando tengamos claro eso, vamos a consultarlo cómo ve la situación política en general y en la Madrid en particular. Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien. Te agradezco que hayas venido, que estés robándole a tu tiempo y a compartir con tu familia que está acá para venir a charlar un rato con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por eso, pero... Te agradezco la invitación. No, es una obligación de darte el espacio, como se lo damos a todo el mundo, que vengas con total libertad y no es que nosotros tenemos que invitarte. Cuando vos querés venir, veníte con total tener la puerta abierta. Siempre, a mí por lo menos me resulta grato, me resulta interesante charlar con vos y como tenés una posición que es personal y que tiene una virtud que la reconozco, nunca cambió. Siempre sos el mismo, el loco que arrancó, me acuerdo, en el Nacional y seguís ahora, no sé, como una chanza, no sé cómo lo ves vos, pero yo te veo siempre con una unidad de criterio. Eso es lo que yo resalto de vos, pero al margen de todo eso, contame. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Y cómo es el momento de ese nuevo emprendimiento que tenés dentro de la política de la Madrid? Bueno, sí, yo siempre he seguido una misma línea, digamos, he transitado por distintos partidos políticos porque yo soy conservador, no reniego de mi origen conservador y al contrario, estoy orgulloso. Con sus más y con sus menos, creo que los conservadores hicieron muchísimo por la Argentina. Ahora, no hay un partido conservador, yo los envidio bastante a los radicales que ellos sí tienen un partido y en ese partido pueden participar y hasta el último afiliado puede ir al comité y expresarse y gritar si quiere gritar o lo que fuese y los dirigentes provinciales y nacionales tienen de alguna manera que darle importancia a ese simple afiliado porque dependen de ese afiliado, porque después van las internas como sucedió ahora y ese afiliado cuenta. Sí, sí, o en las convenciones, como el delegado de la Madrid va lo mismo que el de Bahía y el de la Barría. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo Cambiemos, Lilita Carrió y Macri dijeron sí, nos unimos, punto, no le preguntarán a nadie. Los radicales tuvieron que hacer una convención en Gualeguaychú y lograr que el partido aprobara. Bueno, eso a mí me gusta mucho. Y eso no existe en este espectro político de centro-derecha, digamos. Bueno, hay golondrinas que aparecen desde Manrique en el año 73 y 83 que hacen su negocio. Y cuando digo su negocio, es un negocio político, no necesariamente algo de corrupción. Manrique en el 73 y en el 83 representó a la centro-derecha. Yo lo voté. Y resulta que de Juan Manrique terminó siendo ministro de Alfonsín. Entonces, ¿cómo? De la centro-derecha a la centro-izquierda de un salto. Terminó siendo ministro de Turismo, el primer ministro de Turismo de la Argentina. Sí, sí, sí. Fue Manrique. Sí, sí, de Hacienda Social. Bueno, y de Hacienda Social. Bueno, entonces, vos decís, ¿cómo? Y así, bueno, la UCD. Y seguí. Y aunque yo nunca milité con Vélez, pero Vélez en su momento representó también una esperanza. Y después terminó siendo funcionado kirchnerista. No ahora, ya del primer kirchnerismo y ahora de vuelta. Sí, después fue trágica la salida porque fue él cuando sacaron al fiscal general. Bueno, pero él, digamos, ¿qué pasó con los que lo votaron a Vélez? O sea, nadie del que votó a Vélez pensó que Vélez iba a terminar siendo funcionario kirchnerista. Con otro que me entusiasmé en su momento, aunque nunca llegué a militar ni a estar dentro del partido, fue con Rico. Yo me entusiasmé mucho con el Modín. Y Rico terminó haciendo un negocio con Dualde. Entonces, y estuve con Paty, que llegué a ser concejal. En realidad, yo con el PAU fui con Paty. Y Paty terminó abrazado a Menem. Y Cavallo, que también en su momento, también participé con Cavallo, y también nos entusiasmamos con Cavallo, terminó siendo ministro de la Alianza. Y así, y bueno, y de Narváez, y te cuento. Terminó siendo aliado del kirchnerismo. Y de Narváez, que en el 2009 enfrenta y vence a Kirchner en la provincia de Buenos Aires, a los pocos años termina apoyando a Scioli en contra de Macri, que era con quien había ido en el 2009. Sí, sí, es lo que pasa. Bueno, y el último de solución, Macri. ¿No es cierto? Entonces, ya soy un chico grande, y ahora aparecen otras golondrinas. En todas las elecciones aparecen golondrinas. Entonces, ahora está Milley, Esper. ¿Y qué va a ser Milley? ¿Quién puede dar garantía de lo que va a ser Milley en la próxima elección, en la otra? Es decir, vos fijate, por ejemplo, en los que votaron a Lustó, cuando Lustó se presenta contra la RETA. Después, a los dos meses de la elección, Macri le ofrece la embajada en Estados Unidos. Y los que lo votaron. Porque los que lo votaron a Lustó, votaron la oposición a la RETA. Nadie se imaginó que Lustó iba a terminar siendo embajador. Lo de Lustó es un milagro, ¿no? O sea, el autor de la 125, Kirchner, está durante años, y ahora, o sea, lo de Lustó. Yo me encantaría tenerlo de Lustó enfrente, pero me encantaría, ¿viste? Pero bueno, entonces, ya no quiero más quedarme con el pincel y que me saquen la escalera. Y que mi granito de arena, mi granito infinito, infinitesimal, si vos querés, sirva para que alguna de estas golondrinas termine haciendo un negocio político. Y entonces, ah, otro que apoyé fue a López Murphy también. Que López Murphy, lo rescato, porque López Murphy increíblemente dilapidó un capital político increíble. López Murphy salió segundo en la provincia de Buenos Aires. En la Madrid salió segundo en el año 2003. Sin que haya habido una sola persona que reparte una boleta. Y salió segundo en la Madrid. Bueno, ese capital político de López Murphy lo dilapidó increíblemente, sin hacer negocios, no se fue con nadie. Pero bueno, lo dilapidó. Entonces, yo no quiero más trabajar para ninguno de estos vivos que terminan, repito, haciendo sus negocios políticos, negociando tu voto, sirve para que ellos después negocien la embajada, el ministerio, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, hemos decidido formar un partido local, otro rumbo. Eso es lo que yo me propuse. Un partido que se caracteriza básicamente porque el grupo que estamos somos tipos que queremos decir lo que sentimos, lo que pensamos, como he hecho yo toda la vida. Pero a mí siempre, cada vez que estuve asociado, por ejemplo, las últimas veces que yo estuve asociado acá con Cambiemos, y antes de eso, cuando estaba la Unión Vecinal y con Paola, que nosotros acá, ¿te acordás que Paola se presentó en su momento de randazos? O sea, acá había una alianza local previa a Cambiemos. Sí, sí, era un grupo contra Pesita. Claro. Bueno, a mí siempre me estaba... No, qué... En la campaña del 2017, yo fui el único funcionario que no pudo ir a los medios, tenía prohibido ir a los medios. ¿Me entendés? Porque parecía que yo abría la boca y decía cualquier barbaridad que yo abría la boca y se caían los votos y que íbamos a perder la elección. Entonces yo no podía ir a los medios. Entonces, nosotros queremos un partido político para decir exactamente lo que creemos, lo que pensamos, sin importarnos nada de los votos. Nada. Es decir, nosotros tenemos este proyecto. Claro, ustedes van... ¿Te gusta? Lo compras. ¿No te gusta? Ahí tenés otro. Entonces lo que ustedes están creando es una tribuna para poder hablar libremente y que la gente lo escuche si le interesa. Exactamente. Es decir, y creemos que sí hay gente que le interesa. Estamos convencidos que hay muchos que le interesa porque se dan cuenta que les pasa más o menos lo mismo que a mí. O sea, ya están hartos de que les mientan. O sea, los políticos en la campaña, de otro día les decía, en la campaña se te meten en tu casa. Llegan, oh, linda, ¿qué hacés? Dame un mate. O ¿por qué no me convidás? ¿Cómo está tu padre? Che, resolviste ese problema. Necesitan algo. Cuando llegan, le tenés que pedir audiencia. Y así todo a veces no te recibe. ¿Me entendés? Ustedes quieren de esos políticos simpáticos, correctos, que siempre dicen lo que hay que decir en el momento justo, que se cuidan y estudian y analizan todo lo que van a decir. Ahí los tienen. Hay miles, miles, miles. Son los responsables de la situación del país, de la provincia y del municipio. Nosotros, y a mí, me dicen, vas a sacar 200 votos. No creo. ¿De verdad? No creo. Pero si lo saco, lo sacamos. Ni un problema. No hay frustraciones. No me frustra. Para nada. La idea entonces es ser el portavoz de esos 200, 250. No, nosotros no. Bueno, bueno, 150. No, no. Ni 200 ni 150. Son muchos más. Estoy convencido que son muchos más. Bueno, vos eres el portavoz de esos. Sí, sí, tal cual. Está bien. O sea, esa es la idea. Yo, digo, si mañana nosotros nos presentamos y sacamos 200 votos, que repito, no creo, no hay ninguna frustración. No es que yo me... Porque yo no quiero el sillón. Ninguno de los que estamos queremos el sillón. Ni queremos cobrar. De hecho, un principio básico, básico de nuestro partido es que el concejal no cobra. O sea, ni toca la plata. No es que no cobra. Ni siquiera la dona. Directamente, cuando se haga la lista, se va a hacer un acta en donde cada uno se compromete a donar. Pero ahí, ya en el acta, tiene que decir a quién le va a donar. Y si llega a entrar, tiene que informarle a la municipalidad, tesorería, en qué cuenta tiene que depositar la plata. No es que el concejal va a ir y se va a sacar fotos, y va a ser política, y va a ser demagogia. No, no, no. La municipalidad transfiere directamente la plata a la institución. Si son dos instituciones, a dos instituciones. Si son tres, a tres. De tal forma que... Porque para nosotros, el que los concejales cobran es un robo. Cuando hablamos de gasto político, empecemos por lo nuestro, empecemos por nuestra localidad. No, no, sí, como fue siempre, una carga pública que hay que asumirla y que te da la posibilidad de opinar. Bueno, pero ¿cómo están? ¿En este momento llegaron a la provincia? En este momento estamos con el listado de las 63 firmas. Nosotros, el primer paso es conseguir 63 adherentes. Que la firma tiene que estar certificada por escribano o en el juzgado de paz. Nosotros hicimos la lista de los 63, una lista como de 80, la llevamos al juzgado de paz. Y ahí está yendo la gente a firmar. Creo que terminamos con ese trámite esta semana que viene. O sea, creo que ya está. La semana que viene voy a ir a ver... A ver si falta uno para llamarlo. Che, anda a firmar, no sé. Claro, y no son 63, son más. No, las que se te exige la lista... No, también digo, pero... Sí, nosotros tenemos como 80 ahí. Está bien. Y nos seguimos juntando porque ya no hace falta más. Con eso tienen que ir a la justicia electoral. A la justicia electoral en La Plata. Que se van a encontrar con el juez electoral. Sí, Padilla. Claro, Ramos Padilla. Que bueno, no te lo cruces porque si no ya sé cómo va. Ya empezamos mal de entrada. Ya sé que no le han aprobado. Pero van con eso. Ramos Padilla va a tener que decirle que sí. Vuelven y entonces ahí hace... Tenemos que empezar a afiliar. La Junta Promotora. O sea, nosotros tenemos que ir con las 63 firmas, las bases de acción política, la plataforma y las autoridades. Está bien. Entonces, la Junta... La autoridad es una comisión que ustedes... Sí, aunque que ahí te dice la... Presidente, secretario, secretario... Sí, sí, sí. Y entonces ahí nos dan el título de Junta Promotora. Y ahí salen a buscar los afiliados. Claro, de los afiliados. Una vez que consigamos 250 afiliados, volvemos allá para que nos den la personería jurídica para podernos presentar la China a elecciones. Está bien. Entonces, veo que el oficialismo está trabajando en función de ustedes. Para dar más tiempo, ¿quieren correr las pasos de agosto para septiembre? Sí. Ustedes se han beneficiado. Sí, a nosotros sí. ¿A vos te gusta? ¿Vos creen que las pasos se posen? Sí, a septiembre, si fuera noviembre es mejor. Bueno, esa es la realidad. Eso es darle continuidad al Federico Ima que nosotros conocemos. Es que no quiero cambiar. No, no, es que digo, yo es lo que resaltaba. Yo siempre el mismo. Yo converso con alguna gente y hace unos años opinaba de una forma y ahora opina de otra. El intendente mismo, o sea, el intendente actual, este intendente que conocemos en la Madrid ahora, Randazzo, no es el que se votó. La gente votó creyendo otra cosa. No se imaginó que el intendente de Cambiemos iba a incrementar el número de funcionarios públicos. Era una cosa que no se podía imaginar. No se imaginó que la Secretaría de Acción Social iba a tener una participación presupuestaria mayor en la época nuestra de Cambiemos que en la época de Pellita. Eso no se votó. ¿Me entendés? Eso no se votó. Que tengamos más empleados municipales que en la época de Pellita. Eso no fue lo que se votó. El otro día, yo escribía en el Facebook, que me divierte mucho y que es una cosa muy buena para mí. El otro día mandan con ambulancia a un enfermo, ahí a la encenada o por ahí, bueno, un traslado, una derivación. Al otro día el auto contó la familia. Pero no es un poco mucho porque no es gratis. Lo que pasa es que voy a decir algo que lo he dicho también ahí que creo que es lo más, si bien es suave en su forma, pero el contenido es terrible. Y es lo siguiente. Ha transformado a una cantidad de gente en canarios. El canario vive en una jaula feliz y adora al que viene y le da todos los días de comida, la comida. Ahora, no se da cuenta que el canario, el mismo canario, no se da cuenta que ya no puede volar y ya no quiere volar. Ya no quiere volar. Vos a un canario, lo pones en la naturaleza y se muere. Y están hechas las pruebas de que vos lo sacás de la jaula y anda en la casa y ¡bum! Después se mete en la jaula. O sea, desgraciadamente se ha llenado la sociedad de canarios. Y entonces es muy difícil irle a decir al canario mirá, ese que te está dando de comer es un atorrante porque ese tipo te ha destrozado la vida, te tiene adentro una jaula. ¿Cómo vas a ir a hablar, vos en contra, decir algo de Randazzo o del gobierno, del sistema, porque no es ni siquiera Randazzo, es el sistema, a una mujer con cuatro hijos que le dan un plan a ella, cuatro asignaciones universales, la tarjeta alimentar, o no sé cómo se llama, la garrafa y una casa. Pero te puedo dar el nombre y apellido si querés, no lo voy a hacer, ni lo puedo dar. Y una casa. Entonces, esa mujer, anda a hablarle vos de libertad, del presupuesto, del déficit, de inflación, de corrupción, si está en el mejor de los mundos, como el canario. Entonces, anda a decirle vos que hay otro mundo, en el mundo del esfuerzo, de sentirse orgulloso de lo que se logra, de crear los hijos con el sacrificio propio, anda a hablarle de eso, anda a hablarle de la corrupción, no le importa, no entiende, no le importa. Claro, bueno, eso tiene un... tiene un tiempo y ese tipo de políticas son finitas. Va a durar, pero estamos ya llegando al máximo. Nosotros... No, no hay forma, ya no hay forma de bancarlo, de financiarlo. porque la pandemia el año pasado demandó que le dieran la maquinita y que se imprimiera plata y se llenara la plata, porque ahora lo que sobra son pesos argentinos, el peso en moneda nacional, el peso nacional es lo que sobra. ¿Por qué? Porque no se acepta, porque, como es fácil darle la maquinita, pero no tiene ningún respaldo. Entonces, ¿qué va a llegar? La provincia de Buenos Aires está en default. Entonces, esto, el día que pasen las elecciones, ¿cómo termina después? Entonces, ese es lo que a mí me parece que la política esa se termina. Sí, pero va a ser doloroso, porque no es que va a ser doloroso, porque imagínate que son muchos miles beneficiarios, no solamente lo de los planes, porque hasta no sé si es lo peor los planes, creo que es grave, pero, qué sé yo, son tantas las cosas que hay que cambiar, tantas. Sí, sí. Vos fijaste que la provincia de Buenos Aires subsidia al TURF. Sí, sí. ¿Subsidia al TURF? Sí. Entonces, son tantas las cosas que hay que cambiar. que por algo Macri no las hizo, por algo empezó con el gradualismo, porque no se animaron, porque es mucho, la oligarquía sindical es poderosísima. Entonces, vos tenés que estar muy convencido y estar dispuesto, o sea, estar dispuesto a todo. Acá yo creo que va a haber muertos, o sea, no tengo dudas, porque esto no va a aguantar y va a estallar, como el 2001, como el 2001, se viene un 2001, de eso no te quema, la menor duda. Claro, y la frustración de la gente que recibe que cuando le digan va a ir más. y los sindicalistas y vos te crees que Moyano se va a entregar cuando vos digas no más a la reelección de los sindicalistas, vos que te crees que Moyano se va a ir a su casa y decís, bueno, está bien, sí, la verdad que tienen razón, voy a mi casa. No, ¿entendés? Patas Medina, Patas Medina hay uno en cada pueblo, en cada gran ciudad hay un Patas Medina, ¿entendés? Entonces, en fin, pero, que se arreglen los políticos provinciales y nacionales, nosotros estamos en la Madrid y yo lo que me preocupa y lo que me gusta es la Madrid y la pretensión que tengo, es poder demostrar que hay otra forma de hacer política, otra forma de ganar votos y otra forma de gobernar. En fin, no quisiera morirme sin poderlo demostrar, pero, bueno, depende de la gente, si la gente, repito, no se anima o no quiere o no puede. está bien, porque no es solamente la gente, es la gente y las circunstancias de la gente. que este... Pero hay algo grave, vos sabés que hay algo, en política me da la sensación que pasa algo, viste, que dicen los billetes falsos los fabrican los delincuentes y los distribuye la gente honesta, digamos, y en política pasa algo similar porque yo te puedo decir que hay muchísima gente que comparte mi diagnóstico, que es el diagnóstico de cualquiera porque es tan evidente y sin embargo terminan votando lo que hay. eso es a lo que yo me refiero por las circunstancias en las que se ve la gente porque está bien la gente va todo el voto vale uno el que trabaja el que no trabaja el que es delincuente el que tiene que respetar a la gente y el otro el que largaron por la pandemia que estaba preso y que siga falando y convive con vos está con vos y vos ni te enterás de que el tipo ese digo es todas las circunstancias pero hay cosas que mueven a pensar nosotros publicábamos ayer o antes de ayer que el 62% de las ganancias de una explotación agrícola es para el Estado pero eso es el 62% vos trabajas a pérdida siempre entonces esa gente tiene que salir a decir y como hay gente que a lo mejor tiene cierta libertad económica bueno tiene que salir a decirlo yo digo que hay que concientizar porque el hombre de campo o el hombre que está en una situación económica buena digamos tiene que pagar una carga impositiva extraordinaria pero de todas maneras o sigue viajando o sigue deteniendo el auto cero kilómetros o lo que fuese podría tener dos o tres y podría dar mucho más trabajo no hay duda que hay que bajar la carga impositiva de manera pero lo que voy es que lo que no se hace tomar conciencia a la gente es la carga impositiva del que menos gana porque yo lo que digo es el que gana 40 mil pesos 40 mil pesos el Estado se le queda por lo menos con 15 mil todos los meses y de los 40 40 mil si poner bueno poner el 21% serían 8 mil y pico de entrada de entrada entonces cobra 32 no cobra exacto si pero decirle que vaya en el autito que tiene lo que sea a cargar combustible 35% y que vea la factura de electricidad y que vea lo que paga y que vea los costos porque paga el 21% pero el Fideo el paquete Fideo ya viene con impuestos que la empresa traslada ¿me entendés? que los termina pagando el el consumidor si si entonces te repito a un tipo que gana 40 mil pesos una familia que tiene un ingreso de 40 mil pesos el Estado le saca todos los meses 15 mil esto no se habla y no se concientiza la gente el otro día escuché alguien un político de la oposición lógicamente con el impuesto a las ganancias que se saca y dice mirá el impuesto a las ganancias el sacarle al trabajador el impuesto a las ganancias se refleja en el recibo de suelto porque lo va a notar no le van a decontar ganancias ahí se va a notar pero le pusieron ingresos brutos lo reestablecieron en los ingresos brutos en la provincia y dice ¿y sabés por qué? porque en el ticket del supermercado no se ve claro entonces es una trampa le están dando por un lado le están devolviendo pero le están poniendo ingresos brutos entonces dice en el recibo se ve que cobra más pero en el ticket no se ve que le sacaron por ingresos brutos pero el impuesto a las ganancias a los salarios el sueldo no es una ganancia no, no el sueldo no es una ganancia entonces Machinéa yo lo escuché a Machinéa fue Machinéa el que puso el impuesto a la ganancia entonces Machinéa fue a Bélgula de la Rúa y reunión de gabinete lo que fuese y dice hay que bajar los impuestos hay que bajar tal impuesto hay que bajar tal impuesto no digamos este porque perdón tal impuesto no tal gasto hay que bajar los gastos porque el déficit que tenemos entonces ¿qué salió? no no se puede porque bajar el gasto es cortar un montón de cosas no se puede ¿qué hizo Machinéa? listo un nuevo impuesto impuesto a la ganancia de los sueldos más altos resulta que el sueldo más alto son 150 mil pesos ¿o vos te parece que un tipo que gana 150 mil pesos está ganando una fortuna? no, no pero lógico entonces entonces te digo no sé cómo va a terminar esto pero yo creo que esto explota no tengo ninguna duda no tengo nadie tiene duda pero vos fíjate para que te termino vos fíjate que tenemos un riesgo país de 1600 puntos que es el riesgo país de default es el riesgo país propio de un país en default y nosotros no estamos en default sin embargo ¿por qué? porque ya no nos creen nada o sea ya suponen que nosotros no vamos a pagar lo que tenemos cuyos vencimientos primero son dentro de dos o tres años así todo no nos creen o sea el riesgo país de Perú creo que es 200 y pico Uruguay más o menos Perú tiene el mismo ministro el mismo presidente del Banco Central desde hace 15 años 15 años han pasado no sé cuánto se llevaron puestos dos o tres presidentes en un año la economía se movió el presidente del Banco Central sigue siendo el mismo por eso cuando Milley dice que el Banco Central es enloquece son mentiras o sea mirá ahí un charlatán esta es la realidad los bancos centrales no son el problema nunca el instrumento es el problema el problema es como se usa darme un visturía a mí y voy a hacer una macana darme un visturía a un cirujano y te salva la vida con el mismo instrumento bueno y acá hablando de cirujano y de de la vida ¿cómo lo ves en la Madrid? yo soy un crítico absoluto de este gobierno o sea más allá de los modales yo digo Randazzo no tiene juicios pero es lo mismo es peor que Bellita o sea peor en el sentido o igual la diferencia está en que si Randazzo consigue plata en la provincia para hacer una cuadra de asfalto con una capa de asfalto de 10 centímetros hace la cuadra con una capa de asfalto de 10 centímetros y parece ser que en el poque Bellita se hacía de 8 se cobraba por ahí se hacía de 8 o 6 o 6 bueno parece ser que era así esa es la diferencia que es una diferencia importante sí que te quedas con cuál preferís igual en multísima instancia son casi lo mismo o en fin tengo que elegir uno votaría en blanco pero finalmente sería Randazzo porque prefiero que la asfalto esté bien hecho y no que se vaya a romper al poco tiempo pero después como pueblo como pueblo nada o sea como pueblo nada o sea las preocupaciones el cartel ese que pusieron en general la Madrid sí estamos lindos estamos lindos organizando campeonatos de fútbol esa es la función de la municipalidad organizar campeonatos de fútbol bueno y acción social o sea yo mi idea es por supuesto darle dinamismo a la Madrid y los jóvenes no se vayan o que vuelvan o que vuelvan a los jóvenes eso sí tienen resumir crear fuentes de trabajo crear fuentes de trabajo Randazzo no ha creado una sola fuente de trabajo legítima en ocho años en seis años y en ocho años cuando termine no la va a haber creado salvo que creamos que el mercadito este no sé cómo se llama que hay acá que esa es la salvación para el pueblo pero no ha creado una sola fuente de trabajo una una ¿me entendés? entonces yo soy un crítico absoluto mirá cuando yo estaba secretario de producción ya lo conté creo que hasta no sé si lo había contado acá se hizo nos hicieron elegir a todos los secretarios cuáles eran nuestros principales proyectos y él iba a elegir de esos principales proyectos diez y esas se van a ser las diez prioridades de la municipalidad para el año dos mil diecisiete dos mil dieciocho ¿no? este no eligió ni uno solo de la Secretaría de Producción o sea para Randazzo no había ni un solo proyecto de los que estábamos manejando con Marcela Casenave que fuera prioritario para él ¿sabes qué era prioritario? por ejemplo los semáforos de Uribur y Mitre esa era una prioridad lo mismo que los semáforos así definido como de las diez prioridades del año una era de esos semáforos entonces vos tendrías que ver y supongo que la conocerás la flota de combis y de autos que tiene la municipalidad para distribuir gente por toda la provincia y bueno digamos si el pueblo quiere eso adelante yo quiero otra cosa y quiero convencer a la gente no sé cómo hacer para que la gente tome conciencia de que si no cambiamos desaparecer y el día que esté la ruta a Suárez ese es el certificado de defunción para que ganamos certificado de defunción esa ruta y vos vas a decir ¿qué estás en contra de la ruta? no, no estoy en contra que venga la ruta yo como vecino como consumidor y fantástico tengo a 60 kilómetros en línea recta en 15 minutos estoy en Suárez ¿qué crees que dirías? y eso y está ahí Walmart y está el otro Walmart se llama no sé cuál es el supermercado si, si el otro Macro o no sé uno de esos supermercados grandes Diarco Diarco uno de esos supermercados grandes fábrica de 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 zapatos de esto del otro y talleres de todo tipo entonces que que estando esa esa ruta ¿qué tenemos nosotros para que sea al revés o que por lo menos sea ida y vuelta que los de Suárez vengan acá ¿qué tenemos que ofrecer a la Suárez? sí, sí sí ¿entendés? eso pero esto que yo te digo no, no ni siquiera pasar por acá para viajar porque les conviene más ir por la 65 y por Deró claro la ruta la ruta y de Colina imagínate sí, sí o sea quién va a venir de Colina acá por cuestiones legales que tenían que venir al revés de civil acá o cosas sí, sí o los maestros que viajan claro y tenemos el ejemplo de Arboledas es el mejor ejemplo yo cuando los chicos de Arboledas antes en mi época que se hacían el secundario venían a la Madrid ¿de un colectivo todos los días? toda la gente de Arboledas no, porque te digo antes incluso el colectivo pero la gente de Arboledas se manejaba con la Madrid los Vera los Figalo los Ghetto todos se manejaban con la Madrid cuando estuvieron en la ruta de Eró sí, sí andá a ver a unos de Arboledas hoy en la Madrid a ver si viene algún chico a estudiar en la Madrid ¿me entendés? entonces esas son las cosas que a mí me duelen yo estoy bien yo tengo en lo personal estoy genial con mis hijos con mi criadero de Cerdo de salud no tomo una sola pastilla a pesar de mis años ¿me entendés? o sea yo estoy hecho feliz pero tengo esta vocación este gusto este deseo de demostrar que las cosas son distintas y de ponerles un proyecto un futuro yo digo quiero este futuro para Madrid que no pasa por acción social pasa por desarrollo local pasa por crear puestos de trabajo por llenar el parque industrial de pequeños talleres o grandes talleres para eso hay que reestructurar el presupuesto no es posible que el desarrollo local tenga el 2% del presupuesto 2,5 o 6 y acción social 17% seguimos charlando pronto las puertas están abiertas venís cuando quieras pero de todas maneras asumo el compromiso de que volvamos a charlar cuando tengas ya presentado cuando vengas para conformar la junta promotora bueno venimos otra vez nos encontramos charlamos un poco de los temas que tratamos siempre y nos contás cómo va esa alternativa nueva que va a quedar para la gente que no está de acuerdo con lo que se hacía y tampoco está de acuerdo con lo que se hace ahora y ahora hay también una buena opción que normalmente en las elecciones legislativas la gente se da más libertad para votar lo que tiene ganas y no el voto útil digamos el voto a votar al menos malo tiene menos peso en la selección legislativa la gente se da más libertad este así que bueno pero entonces ustedes llegan a nosotros a las elecciones nos presentamos a octubre llega si con el partido nuevo rumbo otro rumbo si o buscando representando a alguien o con López Murfi o digamos buscaremos una estructura jurídica que nos permita presentar una elección pero lo nuestro es López yo no me juego más por ningún por ninguna dondrina de la que aparecen todas las elecciones ya está gracias Federico por venir gracias por charlar no sé si te queda algo más para decir bueno podríamos seguir comenzando cuatro horas más pero no está bien lo que hemos hablado es más o menos lo central bueno lo actualizaremos entonces en unas semanas más en pocos días más cuando ya esté con otra forma distinta el partido tuyo ¿cómo se va a llamar? Otro rumbo Otro rumbo Otro rumbo muy bien bueno tomemos otro rumbo entonces ahora nosotros cada cual por su lado gracias por venir no gracias a vos por invitarme gracias